dice la historia que si encuentras una piedra redonda con un hoyo adentro como si fuera una dona que puedes ver cosas que tú no puedes ver y encontré aquí un pedazo de madera con un hoyito adentro bueno parece algo diferente pero parece don vamos a ver si funciona es como el de la película de la máscara vamos a intentar que podemos ver 1,2,3 es un tiling, 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 es un t